La actriz Yvonne Montero comenzó el año con nueva imagen, pues además de tener mucho trabajo, la actriz y cantante se sometió a una cirugía para estrenar figura y las imágenes se viralizaron en las redes sociales. De acuerdo a Publimetro, a través de la cuenta oficial de Yvonne Montero en Instagram, la mexicana compartió un video de los resultados de la operación estética que se realizó para aumentar el tamaño de su trasero. En el material Yvonne Montero luce un entallado vestido con el que muestra el antes y después de sus glúteos. Controversia y misterio, aparece extraño mensaje en la cuenta de Twitter de Juan Gabriel además de las prótesis para esta zona de su cuerpo, la actriz se habría practicado una liposucción para tonificar su abdomen, yo decidí empezar el año nuevo con nueva silueta. No importa la fecha lo importante es tomar la decisión, escribió junto al video. Muchos de los fans de la actriz la felicitaron por haberse animado a mejorar su imagen. AUCE 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 ¡Suscríbete al canal!